¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a este pequeño videoblog que ya saben que subo muy pocas veces videoblogs pero bueno, se está acabando el año entonces creo que es importante hacer uno y aquí me tienen para pues desearles un feliz año nuevo feliz 2017 y aunque sea un poco atrasado también no hagan una feliz navidad no se las puede desear tal cual la semana pasada pero bueno, dos videos en uno nos lo ahorramos y pues espero que se la pasen muy bien ya saben, todo lo de siempre cena, caldo ahí los que me quieran mandar las cosas que estén cenando por Twitter pues ya saben, ahí me lo pueden poner porque yo no voy a comer nada del otro mundo yo creo que una marucha pero bueno, voy a comer al final eso es lo importante, poder comer entonces bueno, dicho lo anterior quiero rápidamente decirles más que nada creo que gracias muchas, muchas gracias porque fue un año sorprendente en muchos sentidos como cualquiera en la vida tiene sus tropiezos eso es innegable pero fue un año que me sorprendió mucho más que nada con Final Fantasy fue un juego que o sea, cuando estoy hablando de él en el traspóso de él este año y de años pasados no me emocionaba cuando estaba a punto de llegar y me estaba diciendo Square Enix que quizás me lo podían dar porque no era seguro era así bueno, si me lo dan les hago unos 3 o 4 videos no planeaba hacer nada más allá de eso y además estaba casi seguro que no me lo iba a dar porque Square Enix casi nunca me da nada y yo decía bueno, si tengo como que esa espinita de jugarlo pero yo me lo iba a comprar hasta el año que viene hasta por el Black Friday del año que viene imagínense pero de repente me dijeron un día después de su lanzamiento toma aquí tienes y yo así de madre me lo dieron en código dije pues bueno empecé a buscar como siempre hago en foros, en sitios y empecé con el video de que actuar el video de que actuar lo fue muy bien después de eso pues bueno por ahí tenías 2 o 3 ideas más entonces fueron los primeros videos que subí que ahí están ya en la lista de reflexión y creo que aquí no la van a encontrar por cierto como en ese video exactamente fue en la fantasy aquí no van a encontrar esa lista de reflexión por bien pero fue algo curioso porque vi mucho el apoyo mucho como a la gente le estaba gustando y eso me animó a querer seguir haciendo contenido y de repente me pasaban cosas raras porque por ejemplo el último video que he subido para el fantasy es un par de días en donde me venzo a esta tortuga gigantesca dije no manches aquí necesito esta espada necesito estas dagas necesito esta ropa entonces sabía que para eso necesitaba traerles 3 videos para enseñarles como conseguir esas 3 cosas pero luego me dije madre mía para esto enseñarles otro video para conseguir la llave y además para conseguir la llave necesito hacerles otros 4 videos donde les enseñe donde están los calabozos y así de repente empezó a crecer el contenido y fue algo que no veía venir que no sabía que iba a pasar pero que no me arrepiento en lo más mínimo que disfruté mucho grabándolo y lo veo igual en sus comentarios en sus likes en todo la lista de la reproducción tiene un mes que la creí y ya le está pegando a las 10 mil reproducciones la lista en general el video de Capture ahorita ya lleva ya está pegándole a los 12 mil vistas hay videos con 5 mil vistas videos ya que están pegándole a los 200 likes la recesión fue brutal y es algo de lo cual me estoy muy agradecido es algo que miren rápidamente yo sé que hay gente que ya me ha escuchado decir esto pero también mucha gente nueva que llegó al canal al final del día subimos mil suscriptores seguidores como podríamos decirle en tan solo un mes entonces y ahorita son los más activos en el canal y estoy casi seguro que van a ver este video y miren yo nunca me he considerado youtuber en la vida me he considerado youtuber no hablo mal de ellos ni bien de ellos simplemente yo no me he considerado un youtuber como tal porque para mí un youtuber es alguien que vive de youtube no directamente de que youtube de que apota con los dinerales que me paga youtube de ahí vivo pero al final de cuentas es una plataforma en donde se da a conocer de ahí llegan muchas marcas que lo patrocinan que empiezan a a salir otras cosas tipo por ejemplo yo ya que empezó a vender sus libros que no voy a hablar normal de nadie en este video porque es para bueno un poco pues deseos entonces una o dos que sus libros perfumes y de ahí salen ese tipo de cosas o sea para mí es como más enfocarse en eso yo de hecho algo que algunos si saben y otros no entonces como que me gustaría hablarlo con ustedes ahorita yo soy alguien que nunca me imaginé hacer esto por dinero ni como youtuber yo de hecho no vivo de ninguna forma de esto yo tengo un trabajo como cualquier otra persona y en mis tiempos libres lo dedico a prácticamente todo lo que grabo lo veo si sirve o si no si no sirve como tengo dos teras de memoria cuando ya llevo a los 500 gigas digo sabes que lo borro y si de ahí veo que hay cosas que sirven lo empiezo a agarrar agarrar y agarrar y empiezo a hacer los videos que ustedes luego ven entonces eso es lo que generalmente es un proceso cada vez de que yo agarro un juego además de que yo cuando agarro un juego no me gusta agarrar 3 o 4 al mismo tiempo porque siento que entonces no agarras bien ningún juego y aunque si subes contenido variado no estás subiendo nada en realidad entonces cuando yo agarro un juego me clavo específicamente en ese juego hasta que digo hasta aquí entonces a veces cuando le saco los mil puntos que en Final Fantasy curiosamente el único logo que me falta es extremadamente estúpido y no lo he sacado porque es un juego que tiene tantos secretos que me dediqué a hacer ese tipo de videos y no he acabado bueno ahorita vamos a hablar de eso pero técnicamente todavía hay muchos secretos en ese juego solo que ya no los voy a subir porque técnicamente yo ya terminé lo que tenía que subirles de ese juego insisto de 3 videos fueron a 26 que en un futuro cuando salgan los DLCs y eso quizás suba algo quizás ahorita no nada está escrito en piedra pero neta mi saga con Final Fantasy llega a su fin porque además hasta cierto punto ya estoy hasta la madre del juego aquí ahorita me van a ver como me hago chico y bueno les estoy compartiendo un poco de mi lista de juegos que tengo en Xbox One que por cierto también van a poder ver aquí mi Gamertag si me quieren agregar para seguirme ya sé porque así pueden ver que estoy jugando y más o menos ver más qué es lo que porque prácticamente insisto en el 90% de lo que juego se resube a YouTube de alguna u otra forma entonces si me ven jugando Bioshock si me ven jugando The Racing saben que se aproximan en sus videos al canal entonces pues ahí está mi Gamertag hay veces que porque lo sé y sé que por aquí va a haber gente que me va a decir si te pesco luego te mandamos mensajes y no respondes luego me llegan muchos mensajes y además tengo desactivadas las notificaciones para que no aparezcan mientras que estoy grabando entonces hay veces que ni siquiera me doy cuenta y ya los leo 7-15 días después y luego me siento muy mal luego hay mensajes que me escriben así medio crípticos que ni entiendo qué dicen en general es gente que me da las gracias por lo que hago entonces desde aquí les digo oigan si los leo y gracias por esas palabras de apoyo pero regresando un poquito este digo aquí ustedes aquí estaban viendo y están viendo todo lo que tengo o sea hay juegos que aunque no lo crean no les he puesto play hay juegos que gracias al programa Gold los he descargado y que si tengo ganas de jugarlos pero no les he puesto play hay juegos que en el Black Friday que aquí están viendo o que ya vieron por ejemplo la trilogía de Biochef me la compré en el Black Friday Skyrim me la compré en Black Friday si son juegos que van a ver en el canal en este 2017 que otros juegos me compré bueno Resident Evil que por ahí debe de estar de hecho pues Catcon ya me está buscando diciéndome que si quiero construir contenido de Resident Evil 7 ahorita que salga el 24 de enero y así de puta madre o sea no sé cómo o sea estamos en pláticas Catcon y yo pero no prometo nada con Resident Evil también me pueden dejar en sus comentarios aquí abajo que si les gustaría ver pero lo que sí les puedo decir es que por un lado ya se acabó Final y a partir de mañana voy a descansar porque pues voy a salir con la familia y eso pero el lunes sí o sí ya hay The Racing porque también aunque no lo crean ya estaba subiendo varios videos de Final y me estaban empezando a decir Peter y The Racing Peter y The Racing y tienen razón es que hay cosas que en algunos se te salen de las manos cuando algo te va cuando te va también en algo y además amas ese juego pues te sigues por esa tangente y fue lo que pasé con Final Fantasy entonces me hizo descuidar mucho The Racing lo tuve dos días antes de que saliera y no le había puesto estar hasta el día de hoy a la mañana cuando ya estoy empezando a jugar entonces no sé qué les voy a subir de The Racing por cierto porque estaba viviendo los logros y cómo están las cosas posiblemente me eché toda la campaña yo primero y empecé a grabar así cosas para los coleccionables y primero les subo coleccionables y eso y quizás les subo la World Truck porque por lo que tengo entendido tiene como que un modo experto plus que es una vez que acabaste el juego entonces yo creo que voy a subir la campaña en experto plus pero primero pues obviamente tengo que buscar las armas y todo lo que ya saben que yo siempre hago y pues mientras pero si ya a partir de lunes ya va a haber un video de The Racing para que estén ahí tranquilos y si amigos entonces bueno aquí están viendo infinidad de cosas que tengo por joder que ni siquiera les he puesto play y por clavarme tanto con Final pues no los he jugado entonces ya Final se murió mil gracias por todo el apoyo espero haber ayudado a la gente yo no recibo un centavo de YouTube ni un solo centavo por el por todo lo que hago yo simplemente lo hago por amor al arte porque insisto a mi no me interesa que me inviten a convenciones no me interesa realmente que en la calle la gente me salude o me pida una foto no yo nunca creé ese canal más bien este canal en donde estamos ahorita para hacer esto nunca fue mi intención jamás 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 si bien mi canal fue creado en el 2010 cuando el auge de los youtubers y del gaming a nadie le interesaba las cosas no eran como son no soy de esos canales en donde es que me muero para que no me da igual miren tengo guías con 200 reproducciones y estoy contento con ellos tengo guías que empiezan mal y que a través de los años se vuelven guías super exitosas o sea yo les podría poner aquí o podría así por twitter mostrarles como cuando cada vez que me adquiero tengo de 8 a 12 mensajes de parte de todos ustedes en donde me dan las gracias por juegos muy viejos ya sea de las sagas de The Rising de Castlevania de Batman Assassin's Creed de Bioshock o sea y eso para mi es mi canal o sea yo cree este canal en parte como un hobby para mi en parte porque yo quería compartir mi forma de jugar mi forma de pensar mi forma en que podía ayudarles a ustedes porque estaba hasta la madre de canales en donde la gente solo buscaba reproducciones y decía cosas pendejas y hacía cosas pendejas en sus canales entonces a mi digo cada quien hace con su canal lo que quiere y si le funciona está chingón pero ese nunca fue lo que dio mi canal yo no soy un payaso andando también es algo que he dicho infinidad de veces yo no soy un payaso para hacerlos reír yo solo sé quien soy si hay veces en mis comentarios te hacen sacar una sonrisa que padre la verdad es que que chingón que te puede sacar una sonrisa pero mi objetivo no va a ese sentido mi objetivo es en ayudarte en que puta me atoré en esta parte voy a las guías de Peter porque sé que me van a ayudar si él tiene ahí en la parte de la cual en la lista de repulsiones que tengo ahí está Bioshock ya después de mucho tiempo por fin les voy a traer Bioshock Lux y Bioshock Infinity este es el año en que por fin les voy a traer esos dos juegos que están remasterizados Skyrim no tiene una idea de como me mueve traerles contenidos de Skyrim Batman que lo quería traer desde octubre finales de octubre principios de noviembre y no tenía tiempo pero ya este año me voy a hacer es obvio que este año les voy a terminar de traer la World Truck de Batman en Experto Plus muchas cosas muchas cosas que se vienen para este 2017 que sé que a gente no le va a interesar porque no todo el mundo tiene esos juegos que hay gente que en algún punto le va a interesar insisto ahorita que mucha gente no tuvo un juego en su momento ahorita lo está comprando con las remasterizaciones y con eso mucha gente está conociendo el canal en fin pero yo no sé qué viene en el futuro más que eso o sea es un hecho que ve Racing ahorita el lunes el 4 después de eso no sé si el 3 depende un poco de que tanto le vaya también ahorita al contenido o sea con muy poco contenido el 4 igual y me siento mal entonces hago del 3 y después de esos dos es si o si va yo bueno al menos que Catcom si se interponga entre entre esa realidad y que me dé RC7 que ni siquiera he jugado el demo pero si no Bioshock 2 o sea ya es ahora sí cantado que en febrero que por siendo en febrero que hay mi cumpleaños Bioshock 2 o sea Bioshock 2 ya es algo que tengo ahí pendiente desde hace mucho tiempo y después ya sé perfectamente cómo les voy a traer la guía de Bioshock Infinity y ya por fin cierro esta trilogía además de que también por ahí pues ya hace rato me llegó un correo de parte de Tio Yubi que me dio a Sans Creed el Let's Show Collections ya está toda la guía de Brotherhood ahí en el canal prácticamente todo lo que necesitaba darles de Revelations también está ahí en el canal este no el CSH Collection y del 2 me falta acabar el juego o sea si se fijan la guía está casi hasta el final del juego y me falta la guía de las plumas entonces igual y también por ahí si se atraviesa algo entre Bioshock 2 y Infinity o sea después de Bioshock 2 es posiblemente que suba la guía de las plumas de Assassin's Creed 2 y termino ya porque me faltan como tres videos de la World Truck de Assassin's Creed 2 para ya acabar con esa guía entonces por ahí van las cosas para este 2017 después de eso no sé tengo muchas ganas de subir South Park ahorita que va a salir me lo regaló o no yo me da igual ese es un juego que me pienso comprar y que pienso traer al canal tanto el 1 como el 2 no sé si World Truck pero si al menos si la guía de logros y trofeos de los dos juegos eso téngalo por seguro y de ahí en fuera el futuro es incierto como el canal se llama Cine Gamers me gustaría volver a traer una sección de cine nada más que más corta o yo creo que por ejemplo ¿saben qué? salió esta película en este mes y hablar de una película que me haya gustado mucho ¿no? entonces ir como que poco a poco metiéndoles en un video de 3 minutos tipo videoblog mi opinión personal de las películas que eso es algo que también era parte de lo que quería hacer en un inicio además de hacerles guías por eso se va a Cine Gamers pero ustedes me lo pueden dejar aquí en sus comentarios si les gusta la idea de hacerle el cine eso sí se puede hablar le podemos ver lo otro no está discusión nuevamente amigos mil gracias mil gracias por todo su apoyo este hay veces que parece increíble pero no tengo las palabras para agradecerles pues todos sus comentarios sus likes sus compartidas sus mentadas de madre también no saben lo bonito que se siente que aunque insisto en su momento quizás nadie pele tu día que pase el tiempo y que realmente la gente diga wey gracias por la guía de Batman de los coleccionables de Castlevania de este del otro wey estaba otro lado aquí y tú me enseñaste cómo hacerlo wey yo creía que no se puede hacer esto en difícil o en experto y tú me enseñaste que si usas las armas correctas este enemigo está cagado de la risa entonces para mí eso es lo que siempre he amado en mi canal que siempre lo he disfrutado y que siempre voy a disfrutar hacer entonces pues bueno ahora sí con esto me despido otra vez les deseo un feliz año espero que se lo pasen muy bien este 2017 ojalá que me comparten y les digo ahí si pueden en Twitter los que quieran pues qué es lo que están cenando para que me muere de envidia si no quieren tampoco no es obligatorio ya saben y pues sí con esto acabo el video nos vemos el lunes y que se la pasen muy bien en estas festividades hasta la próxima bye bye